hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hacer la práctica del idioma de la f aquí está déjeme ver si en algo me equivoqué por aquí porque me parece este símbolo raro idioma de la f bueno ya habíamos creado este en el anterior vídeo y lo que vamos a hacer es repetirlo ahorita vamos a vamos aquí a ponerle el título y el icono de una vez desde ahorita al idioma de la efe que sería aquí después de esto ahí está y le vamos a poner en práctica 11 idioma de la efe bueno en esta práctica está bastante sencilla para esto vamos a darle clic derecho set la y absoluta ya vamos a ajustar nuestra ventana vamos a ponerle aquí un título que va a hacer el idioma de la efe a esta vamos a ajustar el tamaño y vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a cambiarle el font vamos a ponerle bots y un poco más grande la letra ahí está ahí quedaría este lo centramos y lo que vamos a hacer es agregar 2 j text área vamos a buscarlo debe estar aquí es este vamos a agregar uno aquí y lo vamos a ajustar aquí y este mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar para que tenga el mismo tamaño y vamos a agregar aquí un botón que diga borrar este va a ser borrar 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 y acá vamos a ponerle btn borrar ok ahí está y lo que único que vamos a ponerle aquí vamos a ponerle las variables que serían text en texto text en traducción ahí está este lo vamos a seleccionar y le vamos a quitar la variable vamos a cambiar la variable bueno la propiedad editable se lo vamos a quitar porque diga falso y bueno ya que están así vamos a declararlo como variables globales dando clic aquí el segundo dando clic aquí y también el botón borrar dando clic aquí ok ok y aquí viene el funcionamiento que sería dar clic derecho sobre éste vamos a agregar un evento que es evento que hay que el rol es y aquí vamos a colocar el lo que va a ser este es un evento que cuando vamos presionando las teclas se vaya ejecutando un procedimiento entonces aquí lo vamos a hacer vamos a poner string texto es igual a txt texto punto gtxt punto tu string a veces el tu string no es necesario pero lo vamos a colocar y aquí se lo vamos a pasar al txt traducción punto cxtxt le vamos a pasar el texto que estamos tomando del otro txt y vamos a mostrarle cómo debe funcionar le damos run run application y si yo escribo aquí un mensaje un nombre lo que sea se va escribiendo en el segundo en el segundo txt en el segundo text area así es como debe funcionar y así funciona el evento key release lo que escribas acá se está pasando casi al momento en el segundo text area la diferencia es que en el segundo text area no lo podemos modificar bueno ahí está el funcionamiento básico hasta ahorita y ahora vamos a hacer el funcionamiento del botón borrar le vamos a dar doble clic y ponemos txt texto punto cxt cxtxt y abrimos y cerramos comillas y txt traducción punto cxtxt y vamos a abrir y cerrar comillas para asignarle un texto vacío vamos a verificar el funcionamiento y ponemos hola se pasa y si le damos borrar borra ambos text area ahí está ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento para reemplazar el idioma del f trata por ejemplo que a cada vocal le cambiamos la vocal por por ejemplo a por afa e por f y por ifi o por ufu o por ufu u por ufu ok y vamos a hacer primero el primer reemplazo que sería de las a le vamos a poner que la variable texto que es la que tenemos aquí va a ser igual al mismo texto pero vamos a reemplazar utilizar una función que se llama replace vamos a reemplazar todas las a por afa entonces repetimos el mismo procedimiento para todas las vocales copiamos pegamos 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 y vamos a ponerle aquí a e i o u y aquí vamos a poner que es e por f i por ifi o por ofo y u por ufu ok ya que lo tenemos así lo volvemos a compilar y vamos a escribir una palabra por ejemplo murciélago y lo que hace que esta palabra la hace especial porque tiene todas las todas las vocales tiene la u la i la e la a y la o y entonces lo cambia por el idioma del efe que sería mu fu si fi efe la jua go fu y aquí podemos poner palabras como hola mundo rené rené en idioma del efe sería refenefe por ejemplo pedro juan y ahí podemos ver cómo serían sus nombres en idioma del efe por ejemplo pedro sería pefe drofo juan sería u u u afán u afán entonces es divertido este idioma del efe este sería todo por parte de esta práctica sería la práctica número 12